En nuestro último boletín informativo volvemos al centro de la capital porque presentan a esta hora a dos hombres que fueron capturados por agredir físicamente a una mujer en el suroccidente de la capital. Andrés, los saludo nuevamente y qué información y detalles tiene. Claudia, muy buenas tardes. A esta hora del día nos acompaña el coronel Andrés Becerra, él es el comandante de la estación de Kennedy. Coronel, muy buenas tardes. Y bueno, capturaron ustedes a dos sujetos. ¿Quiénes eran ellos y por qué razón se capturaron? Buenas tardes. Bueno, les resaltará acá el trabajo que se viene adelantando por parte de la policía metropolitana en la estación de policía Kennedy, donde las estrategias que se han implementado a través de policías encubiertos y en asocio con los policías del cuadrante, se logra la captura de dos menores de edad quienes momentos antes se habían despojado de un bolso de sus pertenencias a una joven de 20 años que bajaba del servicio intergrado de transporte público y se dirigía a su lugar de residencia. Estos dos jóvenes, uno de 15 años, una menor de 15 años y otro de 16, con arma blanca, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, infancia y adolescencia, quienes ya se encuentran con las unidades de policía judicial adelantando las investigaciones correspondientes. Coronel Andrés Becerra, muchísimas gracias. También se encuentra con nosotros en este momento la víctima de este atraco. Muy buenas tardes, y bueno, ¿cuál es el mensaje que quiere dar a la sociedad? Pues que realmente tomen como más conciencia tanto la policía como, no sé, los encargados en esto, que pues obviamente ya hoy los jóvenes salen del colegio y roban y obviamente no les dan algo como una pena así bien dura, como para que cojan, ¿cómo decirlo? Descarmiento o algo así, pues porque van a seguir robando y roban y como que a los dos días los sueltan, entonces realmente no es justo porque a mí me pudo haber pasado algo peor y realmente ellos estarían libres. Bueno, muchísimas gracias. Pues Claudia, hasta toda la información por el día de hoy. Nosotros nos volvemos a ver la otra semana con más noticias. Gracias Andrés, e impresionantes las imágenes. Ahora vamos a la ciudad de Neiva porque se conocen detalles de los operativos de las últimas horas contra las FARC. En las operaciones murió un militar y se incautó material de guerra y explosivos. La ampliación de esta información la tiene nuestro corresponsal Mauricio K. Pascuas. Mauricio, adelante. Así es, muy buenos días. Me encuentro desde el comando de la novena brigada en la ciudad de Neiva, donde hay resultados operacionales contra las FARC. Estoy con el coronel Marino Valencia Rico, comandante de la novena brigada. Coronel, buenos días y cuéntenos de qué se trata. Bueno, buenos días para todos. Nuestros soldados de Colombia en cumplimiento del artículo 217 de la Constitución Nacional y la misión que cumple la novena brigada en el departamento del Huila, pues quiere informarles que con acciones ofensivas de nuestro Ejército Nacional hemos desarticulado las pretensiones terroristas del Frente 17 Angelino Godoy de las FARC mediante el ataque sobre su estructura armada en la zona campamentaria sobre el municipio de Baraya, en la vereda La Libertad, sitio donde se encontraban las instalaciones de este campamento que albergaba más o menos unos 60 terroristas entre el Frente 17 y el Frente 25 de las FARC. En este campamento se encontraron toda su estructura logística. Logramos neutralizar la capacidad armada desde el aspecto de los explosivos, ya que ahí tenían la fabricación de explosivos, de minas antipersona, de artefactos explosivos que iban a ser empleados en ataques contra las estaciones de policía, contra la infraestructura vial energética del norte del Tolima y contra las poblaciones de Baraya y Tello. Bueno, coronel, muchísimas gracias. Esta es toda la información desde Neiva, donde se hace una operación a un campamento de las FARC en el norte del departamento de Huila. Sigan ustedes en estudio. Muy buenos días.